Amigos, gracias, el gusto enorme de saludarnos a todos ustedes en esta nueva propuesta que es forjador de campeones. Desde muy chiquito, junto a mi papá, vamos a la cancha a ver a central, la gente de fiesta ya empezó a alentar, forjador de campeones está por comenzar. Vamos, vamos la cadena, vamos, vamos la cadena, vamos, vamos la cadena, forjador de campeones, vamos la cadena. ¡Central! Bienvenidos, canallas, a tu programa, forjador de campeones, ahora en Canal 7, por Somos Rosario, Cablevisión. Bueno, les cuento un poco del material del programa, que tenemos todas las imágenes y declaraciones de los jugadores del partido Frente a Temperley. Bien, estuvimos en la tercera edición de Un Mundo Auri Azul. Entrevistamos a Lucía, una de las organizadoras de la muestra, y al ganador de la misma. Pasamos una muy linda noche rodeada de gente canalla, una noche muy divertida, muy colorida, con los mejores colores, azul y amarillo. Y también volvieron los goles de inferiores. Mucha gente nos pidió que repitamos las imágenes de la final de fútbol playa de la Copa Ciudad de Rosario. Bueno, estamos a hora de jugar contra Gimnasia, un partido duro. Ojalá podamos lograr el tercer triunfo consecutivo. Vamos a las imágenes, así comienza Forjador de Campeones. Tres en la barrera, y toma el arco. La mirada concentrada de Pinola, quiere primero Rosario Centrae. El remate de Martínez, Ibañez con el desmigo, tuvo que mandar la pelota al tiro de esquina. Engañó a todos, Rosario Central menos al arquero. Bueno, fue buena la actuación entonces de Javier Pinola. Sí, el esfuerzo hace que Ibañez termine en el suelo. Lo tiene a Camacho, lo tiene a Pinola, lo tiene a José Luis Fernández también para patear los tiros libres. Rosario Central, convengamos que... Pilota para Marco Ruben, gira el 9, toca bien por la izquierda, viene Camacho. ¡Gol! ¡Gol de Rosario Central! Estupendo anticipo de Camacho. La marca de Chimino, Carrizo para Teófilo. Mirá que pelota le dio para Teófilo. ¡Rondol! Que se puede describir como increíble o impensado para la categoría de Teófilo Gutiérrez. Solo contra el mundo, gran pelota de Carrizo. Sí, definitivamente. Es raro como la empalmó Teófilo. Le pica justo. Qué buena pelota, tiraron por la izquierda para que se venga el Pachi. Ruben para el segundo, Ruben la pica. Y con el techo del arco. ¡Gol! Era un verdadero golazo. La apertura no es buena. Pachimino con el Pachi Carrizo. La pelota. Y se la sacó Montero. Y se la sacó Montero. Y se la sacó Montero. Bueno, se intervino en la jugada. Una manito. Lo frenó. Uy, ahora viene Teófilo que está molestado. Lo saca Truco. No llega a sacársela. Intenta, lo bloquea. No, Chimino se quiere apuntar también a Montero. Lo echa. Lo echa por instrucción del árbitro suplente. Luchó Chimino. Y ahí Gastón Aguirre le hacía un guiño de ojo. La clásica avivada. Bueno. Se va Montero. Le da la mano, eh. Bien, eh. Le da la mano a Chimino y se retira. Una avivada. Una avivada de Chimino, eh. Porque Montero es cierto que levanta la mano como para bloquear. Pero está lejos de la pelota y Chimino apunta con el lateral a esa mano de Montero. Y después el gesto apuloso. ¿Ves? Y hace que se le cae por culpa de Montero. La tiene Di Lorenzo. Levanta al centro. Quiere Figueroa. ¡Que Figueroa! ¡Que Figueroa! ¡Fuera! ¡De milagro! Se ha salvado. Rosario Central. Cabecido Figueroa. Sigue el Giosián. Di Lorenzo en centro. De Janis de cabeza. Se queda la media vuelta para el gol de Janis Ocian. ¡Gol! ¡Gol! Celeste de Temperle. Y el Giosián. El Uru. El Armerio. El que vino para aportar goles. Luis Iguala. Temperle. Y uno a uno en el Berancher. Lo merecía el equipo de Álvarez. Era pura garra y corazón. Camacho. Segundo palo. Arriba de cabeza el Tonga. Villagra que la vuelve a colocar. Le quedó para Marco Rubén. ¡Gol! 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 A lo mejor equivocadamente o no. Siempre fuimos para adelante y bueno, nos llevamos el premio. Y por último se ponen a dos de la Sudamericana. Sí, sí es nuestro objetivo. Así que seguimos ahí prendidos. Bueno Javi, continúan por la buena senda y ya están a dos puntos de la zona de Copa Sudamericana. Sí, sí, lo único importante hoy era ganar en una cancha que sabíamos que iba a ser complicada. Que ellos están jugando sus últimos cartuchos para tratar de zafar del descenso. Y bueno, esto como dije la otra vez, con Sarmiento era un partido clave y hoy era más aún. Gracias a Dios lo ganamos y podemos estar muy contentos y trabajar tranquilos para el fin de semana que viene. A pesar de que por ahí sufrieron un poquito en la segunda parte, ¿es merecido el triunfo de Central hoy? Yo creo que sí, creo que se vio la, o en el momento justo se vio la diferencia de jerarquía. Y ahí es donde esos pequeños detalles hacen la diferencia. Partido complicado, que no habían empatado. Pero bueno, cuando tenés jugadores importantes arriba, en cualquier momento te pueden hacer un gol. Así que por suerte lo hicimos, ganamos. Sirvió para sumar tres puntos en una cancha muy difícil. Un equipo que se está jugando mucho. Así que nos vamos conformes. Creo que el primer tiempo podríamos haber marcado algún gol más. No podríamos haber ido con algún gol más de ventaja. Pero bueno, nos vamos conformes. ¿Lo hicieron como imaginaban la victoria, digo? O algo no salió tal cual lo planeaba. Porque empujó bastante Temperley. Sí, sí, aparte está de local. Como te dije recién, un equipo que juega bien. Que si vos ves los partidos que jugaron en todos, creo, situaciones. Ha ganado muchos partidos. Es un muy buen equipo. Nosotros sabíamos que ellos no iban a venir. Teníamos que tratar de tener la pelota. Por ahí también no la pudimos tener el segundo tiempo como queríamos. Entonces ellos empezaron a tirar pelotazos. Ya pusieron tres puntas. Pero creo que fuimos justo ganadores. Saúl, los traen a la racha positiva y se acercan a la zona de clasificación a las copas. ¿Ese es el principal objetivo? Sí, sí, arrancamos este torneo muy atrás. Arrancamos muy atrás este torneo. Necesitamos recuperar caminos. Y bueno, gracias a Dios agarramos una racha muy buena y nos estamos acercando. Creo que nos crearon poco. El gol fue de pelota parada. Después, obviamente, ellos tirando centros siempre insinuaban. Se nos venían. Pero creo que defendimos bien. Estos partidos son muy difíciles. Nosotros tenemos un equipo con jugadores que muchos tienen características muy ofensivas. Entonces, obviamente, que a veces queda mucho espacio para defender y puede haber alguna amarilla de más. Pero bueno, es el estilo del equipo. Nosotros jugamos a tratar de ganar en cualquier cancha, a tratar de salir a atacar. Y a veces, obviamente, pueden quedar espacios. Y puede ser que alguno se saque alguna amarilla de más. Pero, como te dije recién, nos vamos conformes porque necesitábamos ganar para acercarnos a las copas. Hablaciones de una victoria y bueno, con un gustito doble también por el hecho de haber podido convertir. Sí, sí, la verdad que bueno, antes que nada, es importante la victoria que conseguimos hoy. Creo que veníamos a buscar eso. Y bueno, después, por supuesto, que en lo personal el gol me viene muy bien. Creo que estoy tranquilo. Y bueno, creo que el jugador cuando está bien, está bien de la cabeza, creo que es cuando más puede dar de lo que tiene. Y bueno, la verdad que hoy me encuentro en un presente que la verdad que estoy tranquilo. El equipo jugó muy bien en primer tiempo, estuvo varias ocasiones, manejamos mucho la pelota. Y bueno, nos faltó un poquito por ahí de contundencia para poder liquidarlo en primer tiempo. Pero creo que en línea general hicimos un buen partido y merecíamos la victoria. Por supuesto que esto era un proceso nuevo. Nosotros sabíamos que nos iba a llevar un tiempo. Y bueno, la verdad que la cosa viene cada vez mejor. Viene marchando más. Y bueno, nos vamos entendiendo cada vez más a lo que él nos pide. Así que bueno, hay que seguir de a poco creciendo. Y creo que este es el camino. Lo importante es que el grupo siga sumando. De a tres, más allá de los goles, lo importante es escalar posición. Y tratar de perfilarnos para pelear alguna copa. Creo que fue una victoria al esfuerzo, al carácter. Y bueno, tenemos jugadores de jerarquía que en los momentos críticos te pueden convertir como necesarios. Y bueno, en la verdad que sabíamos que era un equipo agresivo. Que también en su cancha habíamos visto que quería ser protagonista y lo demostró. Y la verdad que hicimos un buen primer tiempo de mi punto de vista. El segundo por la agresividad de ellos, que ellos también salieron a buscar el resultado. Y bueno, tenemos jugadores de jerarquía que en los momentos críticos te pueden convertir como en el segundo gol con Marco. ¿Cuál fue asegurado en el primer tiempo? Porque tuvieron chances y si tal vez se las hubieran asegurado hubiera sido distinto al segundo tiempo. Sí, tuvimos un par de chances. Lo importante es que las tuvimos. Tenemos que seguir mejorando. De ser inteligentes, de cerrarlos en los momentos justos. Y también en el sentido de que en el primer tiempo jugamos muy acelerados. Y vivieron momentos en los que pudimos mantener la pelota y quisimos jugar a un ritmo muy alto. Y a veces por jugar tan rápido quedás abierto o quedás partido. Y eso te puede dañar con equipos que te juegan también a atacar como lo hizo Tampa Bay. Pablo, están en una rocha positiva y se acercan a la zona de clasificación a las copas. ¿Ese es el principal objetivo? Ese es el objetivo que nos marcamos todos. Pero, como siempre digo, tenemos que ir paso a paso, partido a partido. Todavía falta mucho. Hay muchos, la tabla está muy corta. En 4 o 5 puntos hay muchos equipos que también son equipos importantes. Con muchos jugadores importantes. Y bueno, nosotros tenemos que ir en el paso a paso e ir mejorando de a poquito. Pablo, ¿le preocupa que en el segundo tiempo los atropelló Temperry? No con fútbol, sino con la necesidad como bandera que tienen ellos, ¿no? Pero, o sea, no me preocupa porque el equipo tuvo mucha actitud, mucha personalidad. También supo defender. Entonces eso me deja tranquilo con la actitud del plantel. Sabíamos de que Temperry es un equipo que, de lo que hemos visto, le ha tocado perder y no ha merecido perder. Y bueno, aparte de Temperry, la verdad, manejó por el segundo tiempo, manejó muy bien la pelota y sabíamos a lo que veníamos. Era una cancha difícil y por suerte se lograron los 3 puntos. Hay que seguir mejorando, corrigiendo, pero como todos saben, es como meterse un cassette. Cuando vos ganás, se corrige mucho mejor y se entrena mucho mejor. Lo mejor de Rondó, verdulería y frutería, excelente calidad y atención. Aceptamos tarjetas, horario corrido. En Rondó 901, lo mejor de Rondó, teléfono 454-6012. Restaurante Banco Nación, roticería, kinder con maestra jardinera, cumpleaños, casamientos, aniversarios, vigilancia privada y estacionamiento gratuito. Más de 40 años de gastronomía, atendidos por Andrés y Federico y el sello gastronómico del Chef Palito. Rondó 2932. Supermercado La Gringa. Precio, atención, limpieza y calidad. En La Gringa encontrará carnes de carnera, quesos y fiambres de primera calidad. Supermercado La Gringa, José Ingenieros, 735. Gustavo Mena, chapería y pintura. Atendemos particulares y empresas. Reparación de golpes menores sin dañar la pintura. Reclamos extrajudiciales a compañías de seguros sin cargo. Entre Ríos, 2.251. Micaela y Atos, ropa para bebés y niños. Damas, hombres, lencería, blanco, stock permanente con precios razonables. Atención personalizada. Integrar sistemas de seguridad. Alarmas para casas, comercios e industrias. Sistemas perimetrales. Monitoreo inalámbrico. Visítanos en www.integralsrl.com.ar Y aprovechá la promoción. Pollos Coqui SRL. Sabrosos y saludables. Calidad y sabor. Alimentá lo que más querés. Pollos Coqui. Uriburu 2055. ¡Vamos a caer! 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 ¡Gracias por venir! La inauguración de la tercera muestra fotográfica de Un Mundo Aura Azul es para nosotros un orgullo enorme. Nuestro jurado, contamos con el señor Javier Armentano y el chino Noji. Querido y eterno Ricardo Botura, muchas gracias. Muchas gracias a Diego, también desforzador de campeones. Y con Pérez que nos abrió la puerta de la Fundacional para estar hoy acá. Un aplauso grande para él también. Bueno, lo veo dando vueltas y sacando fotos como es siempre. Juan Carlos Borcaya, muchísimas gracias. Los colores del nuestro, me emocionó y las saqué. Quise compartirlos nada más. Esta es una foto que era en el día de Iemanjá, en Salvador de Bahía. De hecho, la gente que estaba ahí, es como un ritual que se le agradece a Iemanjá y se tiran un montón de cosas al mar. Y la sacamos, en realidad, la senduamos junto con otra amiga que era que sabía más de fotografía y que, bueno, yo ponía la idea y ella ponía el ojo fotográfico. Eso. Bueno, más allá decirlo a la gente también, que en Iemanjá están todos vestidos de blanco, así que es difícil conseguir una ansiedad marina. Y, nada, fue un viaje, no qué sé yo, no sé, no sé qué decir. Te gustó justo al momento, viste los colores. Vi el sol y dije... Y, bueno, fue en un museo, en España, y no lo dudé, vi el reflejo, yo con la camiseta y esa armadura de un guerrero y, bueno, se hizo sola la camiseta. Bueno, y la camiseta es de la filial de Slovakia, la hicieron así los chingos y, bueno, hicieron una técnica. Parte de placa para el niño, así que, bueno, para Bruno. Bueno, la verdad que no venía preparado para hablar, pero, sinceramente, a veces, cuando uno... Bueno, Diego. No, cuando uno está aquí, primero agradecer la invitación, obviamente, en todo evento, cuando vemos que está la familia centralista, o de esta característica, uno no tiene más que estar tarde presente y apoyar de todo punto de vista, ¿no? Bueno, la verdad que es una emoción, recién estuve viendo las fotos, conociendo un poquito más este mundo aureazul, en cuanto a lo que es la fotografía, me quedé handiado con algunas, realmente. Y, sinceramente, bueno, felicitar a los ganadores, felicitar a la sede fundacional que abrieron las puertas, a ustedes que realmente organizaron, sinceramente... Inducida a la cabeza, que el alma mater de esta patriada la hace sin recurso, a pulmón, como muchas de las cosas que se hacen en el central, como muchas de las actividades sociales que se hacen en el central, se hace con el esfuerzo de cada uno de los que participa, pero también del socio y del hincha del central, que siempre está dispuesto a colaborar en cada evento, en cada actividad, que se convoca y que se lo convoca. Y papá, en el entretiempo, un feca se degustaba, mientras una chichivira o un aviador me compraba para poder bajar el sándwich que mamá me preparaba. La cita allí, sí, claro, en Génova y Cordiviola, entrada principal, con tejas sobre el dintel, estructura colonial, del año 45 que piso tus escalones, amarguras y emociones, alegrías por doquier. Mirá si hace años que yo te voy a ver, de la mano de mi padre, de mi hermano, de mis hijos, de mis nietos. Yo iré a verte central hasta que no pueda más, hasta que me quede exhausto, hasta que por siempre yo me quede quieto. Y el día que por siempre yo me quede quieto, le pido a mis amistades, también a la canallada y porque no a la parentela. Me envuelvan en la bandera, en esa auria azul amada que tiene el azul del cielo y el amarillo de la alborada, que sea mi compañera en la última morada. El alma, el alma a Dios se le entrego, el cuerpo en el campo santo y mi corazón guerrero a este club que quiero tanto, porque desde el embrión y más allá de la sepultura, el Club Rosario Central no solo es mi gran pasión, mi inspiración, mi locura. Gracias por escuchar. Sí, muchísimas gracias por el premio. La verdad que este tipo de eventos me gustan, aparte creo que es lo que nos hace diferentes como club. Y bueno, y de la foto, nada, les cuento que fue difícil conseguir que no haya nadie en la escalera porque siempre está lleno de turistas, de gente y ese día, bueno, él estaba con la camiseta y justo en un momento en el que no venía nadie, él iba a sentarte, mirá que linda toma desde abajo, porque se veían los escalones azul y amarillo y bueno, nada, salió. Comprarme de tu familia, tu hijo. Sí, Victorino, Paloma y Andrea. Bueno, saludo a todos los canarios. Gracias, buen día. Gracias. Amara, ¿puedo juntarnos hoy en un grupo de fatorias? Entre todos, buenas tardes. Muchas gracias, Forjador de Campeones, por estar. Estamos en la inauguración de la tercera edición del concurso fotográfico de Un Mundo Auri Azul. Estamos muy contentos porque es una doble alegría. Por un lado, recibimos muy buena repercusión de parte de los participantes, de los que han concursado con fotos muy originales, muy creativas, sobre todo con mucho sentimiento y garra de Auri Azul. Y también por hacerlo en este lugar, en este espacio tan emblemático para nosotros los canallas, que es la casa de central, la casa de todos, en donde nació el club. Entonces, es muy interesante poder llenar con una actividad que sea original, que rompa con los esquemas comunes de lo que es la foto obvia de la indumentaria o la remera en un lugar y irnos más a lo abstracto, a lo subjetivo, indagar a qué le pasa al canalla cuando viaja, a los canallas que son extranjeros, que no conocen a Argentina y sin embargo aman a central como cualquiera de nosotros. Sí, realmente también decir que superó nuestras expectativas, que estamos muy agradecidos porque la inauguración fue un éxito. Realmente, desde las fotos que mandaron, la cantidad de fotos que mandaron, la gente que se acercó hoy a esta inauguración, estamos muy contentos. No podemos dejar por alto al jurado. Bueno, señor Armentano, Forcaia, Botura, Perico Pérez, se me olvida, Chino Noski. Bueno, realmente es un placer para nosotros contar con un jurado así. Trabajar con gente así es un placer trabajar en un lugar así como la sede fundacional. Y también, bueno, en parte de agradecimiento para Fernando, para Mariano, para David, los chicos de la Peña Chachostón y demás gente que hace, digamos, a central desde el corazón, desde el empuje este nuestro de hacer actividades diversas. Y realmente estamos muy agradecidos. Por otro lado, ahora como meta tenemos llevar la muestra a las filiales del país, que los canallas que están dispersos por nuestro país puedan tener también una interacción y un encuentro con estas imágenes, también que puedan participar, por supuesto. Y también, tal vez, hacer un libro, un compendio, ya que tenemos tantas... Hay muchas, sí, hay muchas ideas con respecto a esto. Sí, formamos entre todo un banco de imágenes canallas, hecha para canallas y por canallas, en la que sería muy interesante incluir los relatos, que hay algunos que están más mediatizados que otros, como el de Kejiro, el japonés. Sin embargo, hay hinchas de Irán, hay hinchas de Dinamarca, hay un italiano que vino a central, se enamoró de nuestro club, llegó allá a su ciudad, Trieste, y comenzó una filial llamada Che Guevara. En Eslovaquia. Digamos, no, en los eslovacos, los mexicanos. Es una proliferación de hinchas que ya sé cómo son rosarinos, pero vienen extranjeros y también de hinchas que son extranjeros que están profundamente enamorados de nuestro club, de nuestros amores. Sí, soñar con un mundo auriazul es algo hermoso, soñar que la gente en el mundo vea el nuestro y vea nuestros colores y se ve plasmado en esta foto o se ve plasmado en relatos. Para nosotros es un placer, un poco retomo lo que decía Lucía, la idea con esto es hacer una muestra itinerante, o sea que todas las personas, al menos por el momento cercanas, tengan acceso a ver esta foto y poder montarlo en distintas filiales. Y bueno, que sea una muestra itinerante, poder llevarla a aquellos lugares donde la gente tenga interés de ver esto, de prenderse en este proyecto y que el proyecto gire más allá de girar acá en la sede fundacional, que repito, es un honor para nosotros, esto es el comienzo de una gran gira. Central es lo más grande que hay y es lo que nos hace únicos y enormes en el mundo, que es nuestra cultura también, así que esperamos que este proyecto llegue a otros canallas que se involucren en la práctica de tomar imágenes, más allá que sean profesionales, amateurs, no sé si nos interesa tanto la calidad sino el concepto, que es de encontrar a Central en todas partes, esa es nuestra manía. Central en todas partes. Vamos canallas. Aguante Central. Transcripción. ¡Suscríbete al canal! 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 pienso que lo voy a poder lograr. ¿Cómo te surgió la idea, Enrique, de esto de semejante locura de irte a Alaska? Bueno, en un viaje que hacía yo, que me iba hasta Trelew, por la costa del Atlántico, justo ese día salían los muchachos del monumento que viajaban a Alaska. Y ahí fui maquinando, lo podría hacer yo, y nunca se me fue de la cabeza esa idea. Bueno, primero quería conocer la República Argentina, la conozco casi toda, gracias a Dios. Después Central jugó en el Uruguay, fui al Uruguay, hace poco estuve en Chile. Y la idea cada vez más adentro de llegar, digo, bueno, si Central clasifica a la Copa, lo sigo a Central por Brasil, por donde vaya, Colombia, donde vaya. Como no clasificamos, digo, me voy a Alaska. Y me voy visitando Canalla, si es posible. Filiales que tengan el paso. O sea, que tenías experiencia ya en travesía. Sí, experiencia en cuanto a encontrar mucha gente que ven la bandera de Central, y se arriman, y son, qué sé yo, como si fueran gente del barrio. Y uno se siente cómodo, acompañado, y te investiga un poco, qué sé yo, al estar tan lejos de tu familia. Recién hablábamos sobre si tenías algún tipo de planificación para hacerlo. Bueno, como todos los que viajaron, qué sé yo, que yo veo, sigo los combis ruteras, todos esos programas, Argentina-Alaska. Tengo un amigo que ha ido en moto dos veces a Estados Unidos. Ha ido gente en bicicleta hasta Alaska. Bueno, tengo planificado cruzar de vuelta a Chile e ir todo para el norte, todo por la costa del Pacífico. Y Dios dirá dónde pararé, todo allá. A medida que voy andando, lo voy viendo, porque a la distancia no se puede planificar un viaje. Ya lo he comprobado eso. Ve un lugar que te guste y te querés quedar. Bueno, a menos que sea un acaudalado y un adinerado, esto cuesta unos buenos mangos. ¿Tenés algún sponsor? No es tan... como lo que dicen los que han viajado, hay mucha gente que colabora con vos, viste. Yo dormir duermo arriba de la camioneta, comer y combustible, nada más, salvo que haya alguna rotura grave o algo de eso, que también te ayudan, hay gente que... Y espero que cuando llegue a Colombia, porque esta camioneta es coreana, pero esta camioneta la compró la Chevrolet, y sale la dama Chevrolet allá en Colombia, la están fabricando. Así que espero que los colombianos se acuerden y la tengamos ahí en exhibición y me den, qué sé yo, una asistencia mecánica, por lo menos algo de eso. ¿Se acercó alguien a darte algún tipo de esponsoreo, de ayuda hasta este momento? Sí, el concesionario es ese que me la vendió. Me emociona. Me dio descubierta. Es una pavada a lo mejor, ¿no es cierto? No, no. Para gente como eso a lo mejor es un qué sé yo. Bueno, pero si se acerca gente... Tuvo la gentileza de hacerlo. Otros que le habían dicho que iban a colaborar, no colaboraron. Pero ahora, ahora que lo van a ver un montón de canallas, vos aceptás cualquier tipo de ayuda, cualquier canalla. Sí, lógicamente, lógicamente. Ya sea de acá o a medida que vayas viajando, que te encuentren, seguramente... No hay un par de repuestos porque esta es una camioneta que acá salen carísimos los repuestos. Gracias a Dios, está casi todo original, es impecable, esta chata es extraordinaria. El domingo 30 a las 9 de la mañana. ¿De dónde vas a salir? Vamos a salir de acá, de la sede fundacional. Acá vamos a estar entonces. Voy a estar acompañado con mi amigo del flete, que colaboraron mucho en esto. Y bueno, ahí es el domingo, ¿y horario tenés más o menos? A las 9 de la mañana estamos acá, 8 y media, 9, estamos acá. El apuro no vamos a tener, total voy a tomar mate, no da más, me pueden hacer la alcoholemia donde quiera. Ahí el canalla que se quiera acercar, a darte algo para que te lleve, o a colaborar con algo que seguramente, seguramente se van a acercar. Todo será bien recibido, mientras esté dentro de la chastita. Bueno Enrique, suerte entonces. Muchísimas gracias. Y un abrazo canalla para todos. Que recopiles imágenes y filmaciones. Sí, lógico. Y a la vuelta te esperamos. Acá tengo gente que la va a recibir y la va a hacer pública. Buenísimo Enrique, muchas gracias. No, gracias a vos. Hola gente, mi nombre es Eli Solís, los invito a todos martes y jueves 20 horas a tomar una clase de Zumba. Si no saben lo que es Zumba, vengan. Las invitamos nosotras, nuestro equipo. Chicas. Bien. Y las invito también el sábado 6 de mayo a las 16 horas. Vamos a festejar nuestro primer aniversario con un montón de instructores invitados. Las chicas de subcomisión están organizando todo este evento súper maravilloso para que ustedes tengan una súper fiesta. Es todo súper, re súper. Sí, dije 25 mil veces súper. Pero no se la pierdan. Sí, las entradas las pueden conseguir en la tienda oficial. Con las chicas. Martes y jueves 20 horas van a estar ellas presentes en la oficina del secretariado. Acá me pasan las secretarias del horario a partir de las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Bueno, nuevamente las vuelvo a invitar martes y jueves a las 20 horas a que tomen una clase de Zumba con todo este equipo maravilloso que se viene formando a partir de abril del año pasado. Muchos sorteos en la master. ¿Y qué más? Mucha diversión. Mucha diversión. Las esperamos. ¡Chau! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Papá! ¡Vamos, chicas! ¡Chau! Vamos a la clena. ¡Vamos a la clena. ¡Vamos a la clena. ¡Vamos! Taller Impacto de Darío Sanz, chapería y pintura, reparación general del automotor, laboratorio color, sistema bicapa y tricapa, cabina horno, pintura presurizada, barnices poliuretano, Impacto, Baygorria 1157. Doctor Carlos Daniel Bove, laboratorio de análisis bioquímicos, atendemos obras sociales y pacientes particulares, extracciones a domicilio, Caperata 444 y sucursal en Mitre 1405. Lasca Sanitarios, todo para la instalación, cloaca, agua, gas, calefacción, sanitarios, cerámicos, muebles de cocina, asesoramiento sin cargo, Lasca Sanitarios, Génova 1321, Olibe Maxva SRL de Miguel y Maximiliano Olibe, Venta de accesorios y reparaciones de celulares, sistema operativo, pantallas, pin de carga y más, atención mayorista y minorista, servicio especial de empresas, envío, rutas al interior, Maxva 18 años de experiencia, Callao 714. Bolsas gigante, las bolsas con más aguante, fábrica de bolsas de polietileno y polipropileno, ventas por mayor y menor, Rueda 3535. Carnicería y pescadería, Mariela, atendemos hospitales, restaurantes, comedores, primera calidad en carnes de ternera y novillito, corderos, lechones, chivitos, conejos, nutrias, Mariela en sus dos direcciones. Edgar Calzados Deportes, solicite su cuenta personal, damas, caballeros, niños, Edgar Calzados, Vélez Arfil, Esquina, Iguazú. ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! Dale, 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 dale! ¡Ja, ja, ja! ¡A la Jalimén! ¡Bien! ¡A la Jalimén! Vamos a comentarles de algunos eventos sociales y solidarios. El sábado 6 de mayo Zumba organiza Master RC Baila en el Club Cerverdi. Pueden adquirir las entradas en las tiendas oficiales. En la previa ante el partido contra gimnasia, se realizará una colecta solidaria para los afectados por las inundaciones de las provincias vecinas. Acerca tu donación de alimentos no pedrecederos y artículos de limpieza. El domingo 30 de abril se realizará el té bingo canalla en el quincho de la ciudad deportiva. Puede encontrar sus entradas en las tiendas oficiales. El sábado 6 de mayo tenemos la gran fiesta de la Peña 7 de septiembre. Cualquier consulta, manden un mensaje a la página o al whatsapp que se encuentra en la pantalla. Continúa la venta del póster. Lo pueden encontrar en todos los kioscos de diarios y revistas. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube. Bueno, espero que les haya gustado el programa. Nos reencontramos la semana que viene. ¡Chao, canalla! Central para mí es un camino de vida. Va mucho más allá del fútbol. Central es algo muy grande. Central, como una vez leí en una pared de Rosario, es como un manicomio feliz. Y la verdad somos todos locos. Y bueno, también todos los boachos. ¡Vamos, Central! La filosofía canalla, la filosofía de Central, es mi filosofía de vida. La filosofía de siempre pelearla, de nunca abandonar, de estar siempre en los momentos duros. Central en cuatro palabras. Pasión, amor, locura, ciudad. ¡Vamos, Central todavía! Y Central para mí es una alegría inmensa. Es mi vida y es mi felicidad. Central es la locura más hermosa que me pudo pasar. Le mando un saludo a todos los canallas, un beso. Central tiene chinesita. ¡Buena onda! Desde Colombia, para el gigante. Pasión canalla. Hinchada de coarce, Eslovaquia. Gran distancia, gran corazón. Por la madre, el chacho, vamos a llevar a Japón para saludar, mundo canalla. Vamos a entrar. Central es una locura que no tiene fin. Para mí no tiene fin. ¡Vamos a entrar, carajos! ¡Soy lo más grande que hay! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! ¡Soy canalla! ¡Vamos a la torrante! ¡Y lo sigo a cerrar las cosas más grande! ¡Yo de yo soy los chivas de los huevos! ¡Y me vamos a quemar el sentineteo! ¡Vamos a la calle!